los inventos cubanos, mire el jamito aquí, hemos hecho un jamito para coger la sardina y la sardina la cogemos con la mano vamos a ver como carlos tira la atarraya que tiene un estilo nuevo ahí que tengo que aprender voy a aprender de ese estilo nuevo miralas ahí, están allá abajo, mire es que para patear la quita va a ver casi ni abrirla dale dale, suben hacia abajo al barco, al pollo ahí no, espera que se despegue un poquito que se despegue que se despegue un poquito de muero tira lechón y después pasa una sardina que estaba molida, la muera mira como están ahogados, mira como están ahogados como ellos saben que clase de frio que se despegue un poquito vamos a ver los tiros de carlos, a ver a como saben ahí carlos ese tiro, quien te lo enseñó? se me lo enseñó el capitán Capio Célez de aquí de como venga we doing? que que mira tienes que tirar de aquí para allá para que coja para bajar el barco carlos cada vez están ahí en medio Codec no, 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 yo voy a hacer un tirito para que tu veas eso jajaja, la cubeta no cogimos nada? aquí está julio que dice que va a meter el tiro del salto del tigre no es que me enseñe no no es que me enseñe a tirar a la raya por eso tiene que esperar que estén bien bajita para si la otra vez no ve cuántas hay que revisar al final de la de la marina a ver si están allá atrás de lo contrario tenemos que ir al otro lado ay mi madre menos 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 de lo que hay menos mal menos mal que el hombre de yo creo que no va a ser un poco dinero y veo algo flachando creo que hay una nada más julio con una ya estamos contentos una sardina y un sargazo mira de todo esto una sola julio estamos empezando tenemos un futuro entre hoy y mañana podemos con fuego porque hay que ver dónde está más bajito se demora mucho más claro no 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 espérate tú nunca jugaste basquetbol no porque no 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 y nunca chacho tú no las caído hasta la gallina porque te veo yo y mi madre esa sardina tiene trauma tiene trauma no es la última falta que fallar ahí ya los gatos los gatitos tíralo ahí tírala tírala para arriba aquí se la va como el cangrejito se la va a comer él la va a coger mire 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 está bien está bien lo voy a dejar que bajar a mano un poquitico no veo movimiento no veo nada así muchas más muchas más juguitas transparentes vamos a comer más juguitas fritas que misiles caballero no pero estamos a lo mejor el gato por lo menos está garantizado bueno cogemos un poquito de sardina aquí ahora sí sagú sagúdicela sagúdicela para que se caiga vamos a apagar la que me noche esa es la pega ese es el sai perfecto ese es el sai perfecto se falta un camarógrafo camarógrafo aquí para que firme también aquí mira para eso dios mío otra más por acá bueno vamos a ver si cogemos un poquito de sardina porque la verdad que la que cogimos no sirve pero para coger la sardina del vivero mío que parece un pozo y mira lo que estamos haciendo caballero miren esto los inventos cubanos porque compramos uno para sacarlo pero lo prestamos nadie lo devolvió pero miren aquí ya no hay acuerzo también ya con eso y la mitad de la mano una patente le vamos a hacer a esto miren esto caballero eso es oro aquí cubanos siempre tienen que inventar eso es oro vamos a ponerle a la ron la atarraya vieja la atarraya vieja la atarraya vieja guarde ella no sé la que más huevo tiene este es el este es el este es el este es el plomo claro que no el plomo es el plomo es codiciado un toal descuido un toal descuido los gatos son facharines ahora mira como este otro le dolió la boca mira como diciendo de jactaste no me hiciste nada coronaste y no me hiciste una sirena bueno ya tenemos ya casi ya el jamito hecho ya mirenlo aquí esto es un jamito de los cubanos un pedacito de tubería de cobre hay que resolver con lo que haya a ver si salimos a tirar unos pitazos que hay tremenda ventolera mira mira dime te están comiendo mucho te no están acostumbrados a como están despacito nada de espacio es que los susuguetos tienen mucha aceleración vamos para allá para que ni se entere que estamos aquí así que vamos como los montorios tres pasos para adelante y dos para atrás ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí este tiro es de luz maría mira para que ellos los que hay allá chicos que come come vamos para el come come llegaron las higuawees llegó todo el mundo ahí vamos para allá ahí mira 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 cómo está dame acá que voy a tirar dame acá coja ahí este pongo coja ahí este pongo aquí tú tiras su saleto enredado ahí mira mira nos puede apagar miren aquí están al lado tuyo ¿qué está acertando aquí? al lado tuyo al lado acá se desengancha no es alta vamos a desenganchar están del lado acá no mira eso dale Julio Julio voy a meter un tiro eso fenomenal dale tira Julio es un caballo es un caballo es un caballo mira para que ellos papá mira para que ellos un tiro nunca ha visto miren esto mi gente no está no está la cámara dale Julio nos fuimos cargados a comer satina ahora sí nos fuimos mira mira para acá ahora sí nos fuimos papá es un caballo quien es el caballo quien es el caballo mira para esto no me pidas más sardinas no vende sardinas vende sardinas vende sardinas miren esto a ver queda un poquito la vida queda un poquito la vida a ver tú le querías sardinas vamos a comer sardinas yo te lo dije hay que ir para allá afuera no me haces caso espérate espera un momento espérate dale para el medio mira como está la sardinas allá abajo acá caballo hay que ir a la cual los pescados que vamos a cojer Mira para eso, tú no querías un tiro, te lo dije Mira cómo estás sentando atrás del puerto, Julio No, 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 atrás del puerto de Torre, me lo perdiste Vamos, aquí ya Mira, con el puerto de Torre, te van a llevar para acá Pero eso estoy, eso estoy ¿Cómo lo dices tú? ¿Cómo te dice? Eso quisiera yo Eso quisiera yo No, así, yo creo que se están muriendo No, no, ya que se van a morir, se van a morir Esa es para chalear en el cubo, ya con nosotros tenemos Miren esto, es una ristra de ajo Qué locura Para qué manera ver sardinas, mi gente, miren eso Eso he estado hirviendo ahora mismo ahí Esos son los pedágicos, dándole dientes La jihuahuas Las dunas Los hielos No, si tu vas a una tuna aquí No, espérate, las tuna han pasado acá afuera aquí los animales entonces tienen hambre pues va a pasar por ahí yo sé que una piedrecita ay dios mío qué manera de coger sardina ahora bueno después he cogido una buena cantidad de sardina con buen olor vamos a salir a pescar que esto está encendido encendido vamos echando agua para atrás ahí está el sapona mi gente ahí está Sacerio y Armando del Pollo sube la musiquita ahí no se oye o es que no ve ese generado la cogió a Guasalá yo quiero que tú me demuestres si debe estar a todo el pescador vamos a ver aquí estamos en cuántos pies 13 pies aquí estamos en 13 pies vamos a ver vamos a ver de verdad quién es quién aquí miren qué clase de vivero de sardina hemos cogido miren esto esto es de tornamento esto es un vivero de tornamento 40 galones de agua suesta que no cabe una sardina más vamos a empezar la encogada ahí para ver que que se pega vamos capitán que ya no te he visto no te he visto en acción todavía ya empezó la acción ya te digo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a las varillas déjame preparar las varillas el que tiene patente el que tiene patente déjame preparar las varillas bueno si yo tengo un hook aquí eh? no lo voy a meter todo el cartazo eh? no lo voy a meter 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 eso es un pargo eso es un pargo Julio tremendo pargo Julio mira la rabia rubia esta Julio si esto parece un pargo cógela Julio cógela con la mano cógela con la boca jajajajajaja jajaja que graser USA eles mira apaga la cámara que me están mirando apaga la cámara espera esa es rubia mira eso por dios que grases rubia compadre mandame una foto para tirársela para que vea lo que es coger rabia y rubia en los lugares que nadie se imagina bueno los muertos están tumbando las cosas y déjame coger la medida yo pero nada a ver qué es lo que trae ahí sirve para ganar a los datos a serio está pegado qué pasó a mí no la que se ve aquí se va a partir no la fiesta mi vida papá vamos que esto es pura acción pura acción vamos a ver vamos a ver que lo que trae vamos a ver que lo que trae demuestra a ver quien tu eres dale por arriba la linea tuya o saco la mía no 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 tremenda rabirrubia vamos que te rabirrubia que no la voy dale mira la julia esta pared toda dale mira la aqui esta pared toda julia ay julia ay 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 miren esto ya que el sasenio esta tirando la ultima en stereo menos mas que no se enredo ay mi madre se cayo ay mi madre mira esta en la puntica de la boca para que no te mientan Nooooooo